Música Ganar, algo tan trivial como es. Lo que define es si estuviste a la altura o si aún no es suficiente. ¿Tú qué piensas, Jerry? Creo que para hablar de esto, tú eres el experto. Por eso te traje como Head Coach. ¿Qué vamos a hacer para llegar a Worlds este año? Lo importante es saber mover tus piezas. Entonces, hay que empezar de cero. ¿Qué opinas de Tire Imports? Jerry, te tengo buenos refuerzos. Necesitamos aumentar el nivel de LATAM. El sello de calidad lo ponemos nosotros. Ok. Me gusta tu visión. Ya viste lo que hacen los otros equipos con los imports. ¿Qué vamos a hacer diferente este año? Música 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 Mira, Jerry, los equipos con imports antes veían el árbol y no el bosque. Nuestro éxito se basa en estructura, proceso, orden y resultado. Entonces, ¿cómo ves? ¿Puedo traer el coreano? Tú mandas, es tu equipo. ¿El que tienes en mente es para ganar la LLA? Jerry, no me quedé en LATAM para ganar la LLA, sino para llevarnos lejos en internacional. Excelente. ¿Qué necesitas? No necesitamos las mejores piezas. Necesitamos las correctas. Música 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 No te puedo ganar, güey. Sí. Todos dicen así. Música Música Música